Y varios uniformados de la Policía Nacional resultaron heridos durante la jornada de manifestaciones que se vivió en el sector del Country Sur, en la localidad Rafael Uribe, en las últimas horas. Integrantes del ESMAD tuvieron que intervenir luego de que empezara los actos de vandalismo que se extendieron hasta altas horas de la noche. Según la Policía Metropolitana de Bogotá, lo que empezó como una protesta pacífica desembocó en actos de vandalismo y bloqueos de la vía pública por parte de algunos manifestantes. Integrantes del ESMAD intervinieron cuando inició la afectación a bienes públicos y de privados del sector. Allí cuatro de nuestros hombres salieron lesionados, cuatro policías fueron agredidos con pieras, con palos y finalmente hospitalizados en el Hospital Central de la Policía Nacional. Uno de los uniformados presenta heridas de gravedad a pesar de la protección que llevaba. En el operativo se registraron capturas. Tenemos dos capturas en este sitio. Estamos verificando con la Fiscalía de la Nación cómo adelantamos el proceso investigativo para esclarecer estos hechos. La Policía de Bogotá aseguró que los actos de vandalismo fueron perpetrados por personas infiltradas de grupos subversivos con intenciones de generar caos.